En 1995, junto con un grupo de empresarios, fundamos el Instituto Político Empresarial, organismo adherente al Partido Revolucionario Institucional, que en 1999, trabajando de la mano con todos, recibió su formalización notarial, bajo la premisa de aportar ideas y propuestas para el desarrollo de San Luis Potosí. Hoy, en el 2014, el reto al que nos enfrentamos es lograr la ampliación de los servicios, aéreos, logísticos, mejorar la infraestructura carretera, ampliar la atracción de empresas, revisar el tema del salario mínimo y buscar opciones diferentes, adelgazar también el aparato burocrático del Estado con programas de retiro voluntario, trabajar en leyes que incentiven la inversión local, nacional y extranjera para generar riqueza y recuperar a la clase media. La clase media, que como todo mundo sabemos, es el que nos da el sostén social, precisamente la fuerza para que podamos seguir trabajando de manera armónica. Soy un creyente de que todo se puede hacer, pero definitivamente se requiere de un trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, el Congreso, la sociedad y los otros niveles de autoridad. Desde el Congreso del Estado, se ha trabajado muchas cosas en torno al desarrollo de la entidad. Pero los tres principales problemas que hay, y en los cuales la gente demanda una mayor respuesta, son los tres derechos de la educación, desarrollo económico con fuentes de empleo mejor remuneradas, seguridad y educación. Hemos aprobado reformas educativas, de transparencia, hacendaria, político-electoral, energética y próximamente leyes y ordenamientos legales que nos van a llevar al nuevo Código Penal, con apoyo de otras fuerzas representadas en el Congreso. Le hemos dado un cambio radical en la manera de hacer las cosas y por ello hicimos sinergia con los cambios avalados en el Congreso de la Unión. Nosotros, como constituyente permanente, dentro de todas las grandes reformas que se mandaron a través del Congreso de la Unión, con la autoridad de Enrique Peña Nieto, logramos estar dentro de los 17 primeros congresos locales para incidir precisamente en que esas reformas hoy sean una realidad. Por ejemplo, aquí en el San Luis Fotosín, en Educación hay más de 7000 escuelas, pero muchas de ellas cuentan con maestros que atienden diferentes grupos y grados escolares, dificultando una buena enseñanza. Además, un porcentaje importante de los planteles les basta contar con servicios básicos. Es lamentable que durante el último tercio de la gestión del presidente Calderón se haya apoyado poco a San Luis Fotosí y, lógicamente, al gobernador Fernando Toranzo en todo su proyecto de desarrollo por el Estado. Eso, lógicamente, afectó el crecimiento potosino. Lo más destacado de esta sexagésima legislatura es que hemos logrado sacar acuerdos bajo consenso, con respaldo de las diferentes fuerzas políticas y partidistas representadas en ocho diferentes partidos dentro del Congreso del Estado. El enfoque de crecimiento de San Luis Fotosín deberá seguir siendo de mayor atracción de inversión, fortaleciendo las vocaciones naturales de la entidad y generando empleos de calidad y dando continuidad a la buena marcha también de la gestión estatal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!